¡Uy! ¡Uy! ¡Anda porla! ¡Anda porla con cariño! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Anda porla! ¡A la derecha! ¡Anda porla! ¡A la derecha! ¡Anda porla! ¡Pum! ¡Pum! ¡Nico! ¡Nicolino! ¡Ah! ¡Nicolino! ¡Pero le decimos Nico! Un amigo de la casa. ¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están? ¿Cómo les digo? ¿Cómo han pasado todo este tiempo? Hoy estamos aquí en un nuevo video. ¡Sí! Verán, hoy vinimos a vivir una experiencia bastante buena, bastante increíble, bastante... ¡Oh, vaya! Bastante chula. Que verán, muchos de ustedes me han recomendado que visitara la calera, que fuera la calera, que la calera era bonito, que el mirador, que esto, que lo otro. Así que hoy decidí hacerles caso, amigos. Pero verán, no vamos a visitar el pueblo como tal, porque el pueblo queda mucho más arriba. Hemos llegado a un lugar que, pues... ¿Qué onda, amigo? Miren, miren, conseguí un nuevo amigo. A cada lugar que voy siempre consigo a alguien nuevo. Él se llama Nico. Casualidades de la vida también se llama Nico. Pero a este Nico sí le gusta la cámara, ¿verdad? Él se queda quietecito ahí. Pero en fin, amigos. Ahora sí. Como les dije, no vamos a visitar el pueblo como tal. Venimos a un lugar que se llama La Berraquera, amigos. Que básicamente es un restaurante que te ofrece una experiencia completa, con platillos típicos colombianos. Y aparte de eso, una cabalgata por estos lugares. tan bellos, tan chulos. Eso es solamente el principio. El lugar ofrece mucho más, amigos. Ofrece mucho más que eso que vamos a ver durante el recorrido. Así que sin decir más, amigos, empecemos. ¿Verdad, Nico? Sí, Nico. Empezamos. Di. Síiii. Entonces, verán, les platico rápidamente dónde se encuentra esto. Esto se encuentra subiendo por la vía La Calera en el kilómetro 6, justamente. Llegas a este punto en que hay como una Y, que bajas y aquí es. Aquí es la entrada. Canelazo, amigos. Canelazo, amigos. Obviamente, para el frío. Eh, eh, eh. Te están llegando, solamente al pasar la entrada, ya te ofrecen canelazo, amigos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y también tenemos estos, amigos. Para que no sepan, eso que está allá atrás es la rana. Comúnmente conocida como la rana. ¿En qué cosita es la rana? Déjenme la explicó rápidamente para que no sean de Colombia, ¿verdad? Es súper sencillo. Tienes estas fichas que ven aquí y tienes que tratar de que encajen ahí en el sapo. Eso que ven aquí. Tienes que tomar una distancia, más o menos, como les comenté, de la mesa hasta aquí. Y al caer aquí, en cualquiera de estos tres sapos, ganas 100 puntos, que la ficha va a terminar aquí. Entonces, si vas acumulando puntos, en diferentes partes que caiga de aquí de la mesa, va a sumar diferentes puntos. Así que venga, vamos a intentarle. Primera. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡30 puntos, amigo! ¡30 puntos! Vale, esa no cuenta. Esa fue la primera. Esa fue el intento. Entonces, ahora sí. La primera. ¡Vale! Segunda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡30 puntos! ¡No! Lo intentamos, amigos. Lo intentamos. Hemos fallado. Solamente logramos conseguir 40 puntos. Esto es algo súper típico aquí en Colombia. O sea, jugar sapo es algo que tienes que hacer obligatoriamente. Igual que jugar tejo, amigos. Uy, de ahí es mi canelazo. Se va a enfriar el canelazo. Se va a enfriar el canelazo, amigos. Pequeños detalles que hacen la diferencia. Música Música Muy bien, amigos. Ahora sí. Ahora sí. Venimos a lo bueno. Como ya saben, la parte favorita es comer. Verán, aquí en la berraquera te traen este mapa que ven aquí. Que, básicamente, lo que haces es señalar la parte de Colombia en el cual quieres probar su gastronomía. Entonces, las personas lo que hacen es señalar, qué sé yo, por aquí. Y les dicen, esta es esta parte de Colombia. La gastronomía está tal tal tal. Te ofrecemos estos platillos que no sé qué. Y puedes pedir, básicamente, cualquier platillo de Colombia. Así, pues, tú puedes, como que, de Team Marín, de dos pingüetas, señalas aquí. Y pides los platillos típicos de esta parte del país. Está cool, amigos. Está cool. Pero verán, nosotros pedimos esto que ven aquí, que es de Cali. Se llama aborrajados. Y de este otro lado tenemos arepa boyacense. Arepa boyacense con un guisito, lo más de bueno. Vale, entonces comencemos con este, que es de Cali. Oh. Oh. Miren cómo se les pega el queso. Oh. Qué bueno, amigos. Qué bueno. Vamos a echarle un poquito más de miel. Vamos a hacer tan rica miel. Mucho de miel, mucho de miel. Gracias, amigos. A ver qué tal. Qué delicia, amigos. Es como plátano. Plátano así, madurito. Con el queso, obviamente, es una buena combinación. Y la miel, gloriosa, amigos. Gloriosa. Pero qué delicia, amigos. Qué delicia. Y la miel es el toque secreto. La miel es la cereza del pastel. Eso es la miel aquí, amigos. Ahora, pasamos al segundo. El segundo platillo es este que está aquí. Que este es arepa boyacense. Vean, vean las arepitas así. Pero la combinas con este guisito que está aquí. Con este picadito ahí que se vea. Entonces, lo que hacemos, obviamente. Habla un poquito de esto de que está aquí. Y lo echamos aquí. Oh. Vale. Ahora sí. Arepita boyacense. Oh, miren cómo se ve. Se ve bueno, amigos. Se ve bueno. Entonces, muy bien. Arepita boyacense. Quiero hacerla así. Así. Ahora sí. La arepa está buena. Se le siente así como que... Pero me gusta la salsita esta. El guisito ese que les comenté. Yo le quiero decir guisito. Que le da un buen toque junto con la arepa. Delicia, amigos. Delicia. Lo que me gusta también. No sé si soy yo alucinado o qué. Pero siento que el guisito tiene como que cierto toque así como de picante. Que me gusta también. Me gusta que tenga ese toquecito de picante. Ya saben. Indígena que se respete. Come picante, amigos. Come picante. Delicia, amigos. Delicia. Por aquí empezamos bien el día. Música 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 Amapola. Amapola. Muy bien. Sigue, caballi. Entonces, pie izquierdo. Uy, uy, uy. Muy bien, amigos. Ha llegado la hora que les conté. La hora de montar caballo. Verán. Ella es Amapola. Creo que es ella. Creo que es una yegua. No estoy muy seguro. Me dijeron que se llamaba Amapola. Sí, listo. Uy, uy, uy. Amapola. Con cariño, Amapola. Amapola. Hasta acá, Amapola. Eso. Uy. Uy. No. Amapola. Vamos, Amapola. 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 Amapola, vamos. Eh. No. Cuida, Amapola. Cuida, Amapola. Uy, uy. Amapola. Amapola con cariño. No. 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 Ya. Uy. A la derecha, Amapola. A la derecha. A la derecha. Amapola. Si me caigo, me mato, Amapola. Si me caigo, me mato. Uy. Uy. No. No. Es un tí, No. No. Ya, ya aquí es más suave. Ya aquí es más suave. Si. Oh, miren, amigos. Miren la chula vista que tenemos. Uy. Cuidado con esta amapola. Eh. ¿Qué puso? Le dio hambre a Amapola. Le dio hambre a Amapola. Ja, ja. Éstas son las espinacas de Amapola. Ok. Miren, amigos. Miren las vistas. Allá el fondo se ve en parte de la ciudad, amigos. Mira, amigos. Eso que ven ahí es el embalse de San Rafael y nos dicen que ahí al fondo esa casita que ven por allá es la calera. Hemos llegado, no hay más amigos, gracias. Uff, que locura amigos, como les conté de primera vez que monto caballo, la adrenalina que se siente es increíble amigos. El recorrido fue aquí a un mirador que está como más o menos unos 20 minutos, sí, más o menos. Como les digo, este es el recorrido más corto porque hay otros que son más largos, que si de 50 minutos creo más o menos. Ahora muy bien, son las 12, así que ustedes ya sabrán que sigue amigos, que sigue. Nosotros a veces no sabemos cómo explicar algo y lo que hacemos es contar varias cosas. En este plato contamos varias reglas de Colombia, tenemos unos favoritos, lo acompañamos con ajicito colombiano, nublada y cervejito. Vale, muchas gracias. Muy bien amigos, este es el almuerzo. Comencemos con el aspecto visual, miren, visualmente se ve bueno amigos, de verdad se ve bueno. Miren el chicharrón, la carnecita, el patacón amigos, el choricito y lo mejor es que tenemos ajicito. Y tenemos este que no es como si fuera este frijol con cochino, no, sino que es, o sea, es pura cremita de frijol. Pero se ve bueno amigos, se ve bueno. Ahora la pregunta es, ¿sabrá bueno? Y una de las cosas que realmente es increíble amigos es esto, miren, pura, pura paja, 100% paja. Más, más del campo esto no puede ser amigos, vale. Entonces, miren, no puedo creer que sea. Una vez más, Elaine de los 8 está haciendo sus diabluras, se me acaba de quedar un plato. Pero miren amigos, ¿cómo les mostré? Vean qué chulada amigos, chicharroncito. Oh, oh, miren, así que, provechín. Crujiente y bien cocinado amigos, porque miren, blanquito, al punto amigos, al punto exacto amigos. Hay chorizo también, miren, choricito, probemos el chorizo para ver. Ahora pasemos al patacón que es lo último al final. Tengo un cuchillo aquí y no lo utilizo, la verdad, yo estoy mal, yo estoy mal. No sé qué me está pasando el día de hoy, qué me está pasando el día de hoy. Estoy botando toda la comida. Vale, ahora pasamos a la sopita de frijol amigos. Ya lo saben, frijolada, frijolada. Entonces miren cómo es amigos. A ver qué tal. La verdad no estoy acostumbrado a comer frijoles así, pero no sé, yo digo que de pronto puede ser que estoy demasiado acostumbrado a comer los frijoles así como uno siempre suele comelo con palitos cochinos y la cosa. De un 10 yo le pondría como un 5, la mitad de 6. En cambio a este, a este sí le pongo un 10 de 10 amigos. Así, enseguida. Aquí amigos, aquí es donde ocurre la magia. Él fue el hombre, él es el encargado amigos, gracias. Gracias por esos excelentes platillos, gracias por demostrar gastronomía y economía porque de verdad, buenísimo, buenísimo como decían. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Él es el hombre detrás de todos esos grandes platillos amigos. Ah, sí, vale, gracias. Miren, estos son dos cuyas de chocolate, ellos son de pasto, sí, los traímos de pasto y arroz con leche colombiano. Un detalle para ustedes. Ok, vale, muchas gracias. Gracias. A la hora. Uy, ah, no sé qué me está pasando. Gracias, qué me está pasando el día de hoy, amigo, estudiando cartón. El café también es algo especial porque nosotros nos atrevemos acá a funcionar aromas y sabores diferentes a los que ya conocemos comúnmente en cafeterías populares. Este es un café bien tostado, lo aromatizamos con anís, clavo, piña y tiene leche de coco y vainilla. Está suave, pero se siente café. No hay forma de escribir el café, o sea, tiene tantos sabores a la vez que tú puedes decir que es dulce, amargo, pero me gustó, me gustó. Ya estamos terminando nuestro recorrido aquí en la berraquera y aquí con este cafecito, bastante bueno porque la verdad no, no duré de escribir qué sabores, amigos. Una combinación bastante buena de sabores, amigos. Ya saben que no somos buenos catadores de café, pero lo único que les puedo decir es que está bueno, amigos. Este es uno de los mejores cafés que yo he probado en la vida, amigos. Observen, así es el lugar, así es la berraquera, así es este bien lugar, amigos. En el que puedes disfrutar todo tipo de experiencias como la que yo he vivido el día de hoy, amigos. Ya toca irnos, amigos. Quería presentarles a Mauricio, él es Mauricio. Hola, ¿cómo están? Él es la persona encargada de traer a las personas de Bogotá hasta aquí hasta la berraquera para que vean la experiencia completamente, sin ningún problema, qué sé yo, que de pronto se pierdan en el camino, nos ocurra algo. Él es el guía. Él aquí les ayuda en todo, amigos. Él no se le es el que nos ayudó el día de hoy, amigos. Denle las gracias a Mauricio. Mauricio fue el que nos trajo aquí hasta la berraquera y nos ayudó con el turno, nos guió, nos dijo todo como era la cosa. De verdad, muchas, muchas gracias a Mauricio por habernos ayudado el día de hoy, amigos. Un gusto haberse tenido el por acá bienvenido siempre y cuando quieran venir, siempre los estaré esperando con los brazos abiertos. Aquí en la parte de abajo les voy a dejar el Instagram de la berraquera, que se pueden poner en contacto automáticamente contigo, Mauricio. Pero por favor, escríbame y ahí estaré pendiente de todos ustedes. Cualquier cosa le preguntan a Mauricio, súper, súper bueno el recorrido, súper bueno el lugar, amigos. De verdad, se los recomiendo. Bien de bien. Muchas gracias, Mauricio. Estás muy bien. Muy bien, amigos. Estamos por aquí en la zona rosa. Pues sí, amigos, súper buena la experiencia que acabo de vivir el día de hoy. Créanme, créanme que es un buen lugar y no estoy exagerando, amigos. La cabalgata, para alguien que es primera vez que monta caballo, es increíble, una buena experiencia. Algo que va a recordar hasta el final de sus días, que le va a contar a su nieto. ¡Mijito! Yo me acuerdo cuando fui cabalgata todo el día. Así, 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 amigo. Así. Otra cosa positiva, amigos, que les quería contar es que este es el primer video de una gran variedad de videos que va a venir a partir de ahora. Muchos pueblitos aledaños a Bogotá los vamos a visitar, amigos. Le dan, no me acaban de decirles. Nos vemos en el próximo video.